¡Hola amigos de Shana! El día de hoy tengo una reseña muy especial en colaboración con Cerveza Calavera y Cerveceros de México. Voy a hablarles sobre Calavera Sanctum, una cerveza de trigo Wenzelbock clara y aromática con un dulzor muy sutil, creada con los aromas de la primavera, por ello va a contener hoja santa entre sus ingredientes, como una representación religiosa pagana y un agradecimiento a los dioses de la fertilidad por permitir que la naturaleza resurja. Para realizar la cata y poder sentir al máximo todos los sabores que tiene para ofrecernos esta deliciosa cerveza, seguimos la recomendación de Cerveza Calavera y tenemos una deliciosa trayuda, puedes acompañarla con comida oaxaqueña o con algún postre frutal. El artista plástico Filogonio Naxin ha diseñado la etiqueta la cual interpreta la celebración del equinoccio de primavera y el esperado despertar de la naturaleza. Y aquí claramente podemos apreciar su textura. Lo primero que me viene a la mente es el aroma a hoja santa, el color me encanta, un color dorado, su transparencia es semi opaca. Una cantidad equilibrada de gas, ni mucho ni muy poco. Su espuma es densa, cremosa y con un tono ligeramente caramelo. Al momento de olerla lo primero que les dije que detecté fue la hoja santa, inmediatamente después, al paso de un tiempo, mientras estaba analizando otros aspectos de la cerveza, detecté algunos elementos poco tostados y eso fue algo que me gustó muchísimo ya que son muy suaves pero nos hacen saber que estamos bebiendo una cerveza de trigo. La cerveza Calavero Santum me encantó, es muy ad hoc con esta época del año y además de todo nos va a permitir disfrutar de una deliciosa comida, una pequeña reunión de amigos, una deliciosa parrillada o porque no de una tarde agradable con un delicioso postre de frutas. La puedes adquirir por tan solo 55 pesos en su tienda oficial, te dejo el link en la descripción. También no olvides que si la quieres, etiquetame en Instagram y compárteme qué te pareció. Mi nombre es María y yo me despido. No olvides suscribirte a este canal, activar las campanitas, regalarme, puñitos arriba, comentar si te gustó este vídeo y seguirme en todas mis redes sociales que también aparecen en la descripción. ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!